Amor para mí es lo más sublime Por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que sí existe el mundo Por eso te busco, amor de mi vida Escucha mi amor, si hay algo en el mundo Que sea hermoso, eso eres tú Te voy a seguir donde quiera y para siempre Tú tienes que ser solo para mí Manuela Música 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 Este es mi cantar, todo para ti Mujer melodiosa, toda armonía El tenerte a ti es cosa divina De estar en la gloria, paraíso eres tú Música Desmóntese de su caballo Y salga a buscar su amor, si Música 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 ¡Gracias!